El municipio del Cantón Pastaza comunica a toda la ciudadanía que se ha procedido con el cobro por la contribución de mejoras, más ingresos, más obras. Acércate a cumplir con tus obligaciones y así poder continuar siendo beneficiarios de los créditos que otorga el Banco del Estado, quienes son parte del desarrollo en obras para nuestro Cantón como Agua Potable. El orgullo va a tener la obra potable en gran cantidad, gracias al préstamo del gobierno o del Banco del Estado. Asfalto. Gracias al crédito que ha conseguido a través del Banco del Estado, que se están haciendo algunas obras aquí en la ciudad, especialmente en las calles asfaltadas, que es una obra bastante buena que nos beneficia a todos. El Parque Central, 12 de Mayo. Se ve que los recursos que ha entregado el Banco del Estado están siendo utilizados en forma adecuada. Se ve obra, por ejemplo, este es el Parque 12 de Mayo, que desde hace muchos años no se lo había adecuado, no se lo había refaccionado. Y más obras que se encuentran en ejecución. Administración 2009-2014.